¿Qué tal Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys en esta ocasión muy contentos para compartirles esta extraordinaria figura de He-Man y los Amos del Universo Classic, ni más ni menos que Dragon Blaster. Una versión de Skeletor, la verdad, muy esperada, ya que esta figura sí es un verdadero clásico de la colección. Todos jugamos con el de los ochentas, que la verdad era una joya que yo creo que, bueno, en mi caso yo destruí varios, yo creo que como unos cinco, pobres de mis papás, lo compraban y yo me lo acababa. Pero bueno, por fin lo tenemos aquí en su variante clásico, Dragon Blaster Skeletor, una figura extraordinaria que viene acompañada con un minicómic. Bueno, y aquí en el backpack trae unas figuras del He-Man con su disfraz de Preternia, de Hero, de Sorceress, de Skeletor Dragon Blaster, de King Grayskull, del Huracán de Ordak y de Webster. Y aquí aparece una interesante imagen retro de los ochentas, extraída del backpack de esta figura de Dragon Blaster. Y una bio, una bio muy interesante, nos habla de que Skeletor, su nombre real es Skeldor, y nos platica un poco de la historia del Skeletor tradicional. Nos agrega que en esta ocasión hizo una increíble armadura, una increíble armadura de la cual se extrae un dragón de Eternia y se le da un poder mágico, que es atomizar un veneno paralizador de enemigos. Aquí lo tenemos, realmente es una figura bellísima, lo voy a sacar de su empaque para compartirlo con ustedes. Yo quedé maravillado con esta figura. Aquí en la parte de atrás vamos mostrando, miren, aparece un orificio que yo lo puedo poner aquí, movimos un poco la cadena. Aquí, ok, simplemente lo presiono y el dragoncito se queda ahí bien pegadito. Está excelente. Lo que no me gustó, bueno, se me hizo de mala calidad, pues es este pequeño broche de la muñeca, ¿no? Que la verdad se sale con mucha facilidad y hay que decirlo. Es una de las deficiencias, pues, de este, de este Skeletor. Vean nada más. Aquí tenemos a Skeletor. Dragon Blaster Classic. Un diseño estupendo. Una figura extraordinaria. Muy esperada por mí. Me hubiera agradado que le pusieran las botas que son violetas, como a la figura de mexicana, ¿no? De los ochentas. Vamos a ver, voltea para acá, Skeletor. Ok. Voy a dejar por aquí la figura de Skeletor de los ochentas. Este es el Dragon Blaster que venía en los ochentas. Lo voy a armar con mucho cuidado, ya que la verdad es una figura que yo valoro mucho en mi colección. No, lo voy a dejar así. Así solamente lo voy a mostrar. Yo este Skeletor, la verdad, no lo tengo completo. Le hace falta su candado. No he encontrado el candado, pero bueno. Pues, esto es lo que tengo del Dragon Blaster de los ochenta. Y con gusto lo compartimos, ¿no? Lo dejamos por aquí. Bueno. Vamos a hacer un experimento ahorita con este Dragon Blaster. Y le vamos a quitar la cabeza. Esta, esta cabeza esférica. Y voy a mostrar este de por aquí. No sé si lo han visto en mis videos de, en videos de mis custom, lo pueden encontrar. Es el, es Dragon Blaster. Y me voy a permitir quitarle a Dragon Man su rostro. Y le vamos a poner el de Dragon Blaster. Que le quedó la cabeza bastante chiquita. O de hecho, casi no le cabe. Más o menos sería algo así. Aquí tenemos como un plano comparativo, pues, entre estas dos figuras. Bueno. No quería, quería aprovechar la oportunidad de este video para hacer esa comparación. Y bueno, pues, vamos mostrando un poquito más de cerca cada una de las partes. Yo creo que sin duda, la parte más importante de este Skeletor Dragon Blaster. Es, eso es su, su pequeña mascotita, su dragoncito. Y su candado. Que es realmente rarísimo, ¿no? Yo he visto en Ebay como el de los ochentas alcanza unos precios, de verdad, cósmicos, ¿no? Realmente muy elevados. Le voy a quitar su pechera. La vamos a remover de sus broches. Con mucho cuidado, ya que estas figuras clásicas, la verdad, están de mírame y no me toque. Son muy delicadas. Y aquí tenemos solamente la armadura. Vean esto. Esta es la armadura mágica de la que nos habla la Vigo. Y su dragón paralizador. Está padrísimo. Nos lo vamos a dejar aquí para que se mantenga en el plano comparativo con el de los ochentas. Los colores podemos ver que, pues, son muy similares. Y aquí tenemos al Skeletor. Que en esta ocasión, pues, trae un rostro muy interesante. Su expresión es distinta. Los colores en los que está pintado es distinta. Y el interior rojo de sus ojos también lo es. Está muy padre. A mí me gustó. También trae el faldón como el que trae Keldor, si no me falla la memoria. Y este de aquí, la parte de las botas también es diferente. Está variada un poco. Parece que trae como escamas. Creo que viene de algunos personajes de las serpientes. Esa parte. Bueno, pues, más o menos era lo que queríamos mostrar de esta extraordinaria figura de la colección Classic. Vamos a acomodar aquí para poder comparar cada una de las piezas. Aquí están, muy bien. Y bueno, pues, por el momento nos despedimos. Ya saben. Ay, hay una cosa muy importante de esta figura. Estaba a punto de olvidarla. Esta figura viene acompañada con un cómic. Un pequeño minicómic como era tradicional en los ochentas. Aquí lo tenemos. Este es estupendo. Vamos a hacer un video especial únicamente para mostrarlo. Vamos ojeándolo simplemente. Podemos encontrar aquí a Fearless Pawtok. Cosa peculiar. A personajes futuros que esperamos encontrar en la colección Classic. Como lo es este Ranman. Bueno, aquí una extraordinaria imagen. Miren. Donde salen todas las figuras de la colección. Desde Megator, King, His, los Jordan Troper. Muchas figuras que estamos esperando. Incluso algunas que ya sabemos que ya vienen, ¿no? Como es este personaje que viene en el empaque de uno de los vehículos de los ochentas. Manatons con cara de serpiente. Y bueno, muchísimos otros, ¿no? Que están por llegar en la colección Classic. Por cierto, hay que ordenar el castillo de Grayskull, ¿no? Que ya viene. Aquí tenemos esta otra interesante imagen. Un plano de una lucha buenos contra malos. Está padrísima. Aquí tenemos unas imágenes. Un personaje nuevo para mí. Un vehículo para... El extraordinario vehículo donde viene... Sodak. Bueno, aquí hay un personaje que es como un oso. También es nuevo para mí. A ver qué sorpresas más nos trae la colección Classic. Yo dudo que la terminen, ¿eh? Dudo que en algún momento la dejen de producir. Claro que esto es un gran negocio para... Para Mattel. Está interesante este cómic, ¿eh? Realmente creo que le vamos a hacer un... Un video especial solamente a él. Bueno, imaticolector.com Y en la parte de atrás, pues ya saben, la recomendación de que compres unos ítems. De aquí de los Amos del Universo. Bueno, pues entonces es todo por esta ocasión. Les agradecemos ver nuestros videos. Ya saben. Ya saben, por favor, suscríbanse. Déjenos un comentario. Y bueno, estamos aquí presentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.